Andando yo por el campo Descubrí una maravilla Andando yo por el campo Descubrí una maravilla Un hombre comiendo un mango Chupándole la semilla Un hombre comiendo un mango Chupándole la semilla Y chupa, 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 que chupa Chupa la semilla Chupa, 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 que chupa Chupa la semilla Y qué buenas son Todas las semillas Pero qué sabrosas son Todas las semillas Y sigo Que nadie me pone la mano Las mejores frutas son Naranja, melón y piña Las mejores frutas son Naranja, melón y piña Pero a mí me gusta el mango Pa' chuparle la semilla Pero a mí me gusta el mango Pa' chuparle la semilla Chupa, 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 que chupa Chupa la semilla Chupa, 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 que chupa Chupa la semilla Y qué buenas son Todas las semillas Pero qué gusticos tienen Todas las semillas Ay Gilberto dice Que le gustan las de mango Y un chucolón también Allá en Nueva York Y ojalá me envenene una semilla Cuando voy donde mi novia Que siempre me brinda piña Cuando voy donde mi novia Que siempre me brinda piña Yo le digo Dame mango Pa' chuparle la semilla Yo le digo Dame mango Pa' chuparle la semilla Chupa, 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 que chupa Chupa la semilla Ay Y qué buenas son Todas las semillas Ay Qué gusticos tienen Todas las semillas Y sigo Como el becerro Que no se despega, compadre Para que lo gocen Joaquín Allá en Nueva York Y papa En el haya Ay, maliquín En Arenoso Que síndico Para que lo sigan Por la fe Y se despega, compadre Viva Quavo Y se despega, compadre Viva Y se despega Viva Y se despega Viva Gracias por ver el video